Bueno, continuamos con los principios básicos de la arquitectura griega. Acuérdense que este es un curso muy, muy elemental y muy básico. Por favor, para que después no me reclamen, miren lo que dice este profesor. En este curso ustedes no van a encontrar, fíjense qué básico que es, pero por eso que no van a encontrar ni, o van a encontrar pocos nombres de edificios o de autores. Nos enfocamos más en las tipologías, en las características generales, más que en identificar artistas con nombres y apellidos o edificios. Es tan básico que es así. Después ustedes van a poder profundizar en un futuro y conocer más nombres propios de autores, de edificios, pero ahora no los quiero marear en este primer acceso a la historia del arte. Por eso, los principios básicos de la arquitectura griega. La número uno, que lo vimos en el apunte anterior, construcción-arquitrabado, que vimos los tres órdenes, a ver si se acuerdan cuáles son los tres órdenes griegos. Miren que eso es básico para la historia del arte occidental, ¿no? El orden dórico, cuál sigue, el orden jónico y el orden corintio, que ya hemos descrito. Ahora vamos a ver, vamos a abordar la segunda de las características de los principios básicos de la arquitectura griega, que es la simetría, ¿no? Este es un principio casi prácticamente universal en la arquitectura griega, ¿no? Si a un edificio le pasamos un eje de simetría que lo parte en dos, el lado A equivale al lado B, de manera tal que vamos a encontrar simetría, ¿no? Que dicen que está inspirado en la naturaleza la simetría. Mismo nosotros, si nos partimos en dos con un hacha, el lado A, el lado izquierdo, equivale al lado derecho, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces, simetría. La simetría en la arquitectura griega puede ser de dos modos. Simetría axial, es decir, que hay un eje que divide al edificio en dos partes equivalentes, ¿no? Simetría axial, ¿no? Axe, eje. Y la otra es simetría rotacional, es decir, que hay construcciones que si se rotan sobre un mismo punto de rotación, ¿no? Un punto de rotación genera una forma que es circular y eso se llama simetría rotacional, que también lo encontramos en la naturaleza, por ejemplo, en una flor, ¿no? Y el templo característico es el tolos, ¿no? Esas son, digamos, esta es la segunda característica, la simetría. La tercera de las características es la más interesante, es el refinamiento óptico, ¿no? Para hablar de este tema tenemos que referirnos a la teoría de la comunicación, lamentablemente, porque muchos de ustedes tal vez dejaron el CBC de la UBA por esa materia llamada semiología. Pero yo siempre hago la comparación para hablar de lo que es el refinamiento óptico, una comparación un poco distante de un arte que no tiene nada que ver, como el teatro, ¿no? Ustedes imagínense que en una obra de teatro, arriba del escenario, hay un actor que está siendo de sacerdote y está confesando a un pecador. Si ese actor hablara en el tono de voz normal que habla un sacerdote en un confesionario, ¿no? El público no lo escucharía. De manera tal, ¿qué pasa? ¿Qué hace un actor profesional? Altera la realidad, la distorsiona, ¿no? Para que el público pueda escuchar esa confesión que forma parte de la obra de teatro. Entonces, en el emisor hay una distorsión del mensaje para que en el canal de transmisión no llegue prácticamente inaudible para el receptor que es el público. Espero que se haya entendido esta metáfora con lo que voy a decir ahora, que en un templo, para que veamos todo tan perfecto como lo vemos en un templo griego, las formas están distorsionadas en el origen. Es decir, que para que una columna la veamos rectilínea, el diseñador la hizo curvilínea, sutilmente curva, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los refinamientos ópticos que vamos a observar es el éntasis. Eso significa que para que una columna... Fíjense, tracen dos líneas paralelas en el cuaderno y alejenlas. Van a ver que esas dos líneas paralelas, si la alejan de la vista, en la parte media van a tender a juntarse. Es una distorsión óptica. Esto lo sabían los griegos, de manera tal que en las columnas, para evitar esa distorsión óptica que nos hace ver dos líneas paralelas que parece que se juntan en la parte media, ensancharon ligeramente las columnas en la mitad. Eso se llama éntasis. La verdad que es genial, porque si no lo hubieran hecho, cuando vemos un templo a la distancia, nos parecería que esas columnas se hacen raquíticas en el medio. Entonces, éntasis. Otro refinamiento óptico de los muchos que hay, muy interesante, es, por ejemplo, que la columna en la parte inferior tiene un diámetro mayor que la parte superior. Ligeramente superior es la parte baja, ¿no? Esto significa que la columna es más ancha en la parte baja que la alta. Eso nos da una idea de, ¿cómo les puedo decir?, de solidez, ¿no?, de fortaleza, que el templo está bien plantado. Esa es otra distorsión, ¿no?, que nos permite apreciar el templo tan bello como lo apreciamos. Y después otro refinamiento es el intercolumnio. Para que las columnas puedan verse equidistantes, hay que variar la distancia que tienen, que no es igual, porque si fuera igual la veríamos como que tienen distinta distancia. Entonces, es muy interesante cómo se altera la distancia entre las columnas para que las podamos ver equidistantes, paradoxalmente, ¿no? Otro refinamiento interesante es la proporción áurea, ¿no? Los griegos, atentos observadores de la naturaleza, advirtieron que hay una relación estable en muchas formas de la naturaleza entre la base por la altura. Es decir, que si en un templo dividimos la base dividida a la altura, la altura nos va a dar un número fijo, más allá del tamaño, que es 1.62, que para muchos es el número de oro. Hay tratados enteros que hablan de esta cuestión. Del mismo modo, quienes dicen que el templo griego está conformado por un módulo básico de 0.88 metros, ¿no? Y eso lo vamos a ver si analizamos dibujos, esquemas. Muy interesante esto de la proporción áurea, que también se va a tomar luego en etapas posteriores. Bueno, ya vamos a hablar con más profundidad cuando lleguemos al nacimiento de la proporción áurea, pero hay tratados enteros. Hace poco el diario La Nación, porque Osco de Diario, sacó un libro entero que habla de la proporción áurea o del número de oro. Bueno, acuérdense que estamos en las características generales de la arquitectura griega. ¿Cuál era la primera? A ver si se acuerdan. Primera de estas características, construcción arquitrabada. Piedra vertical, estilo o columna, trabadas con piedras horizontales, ¿no? Con tres estilos, dórico, jónico y corintio. Segunda característica, ¿cuál era? Que no me acuerdo. Era, a ver si se acuerdan, y si mal no recuerdo, simetría, ¿no? Hay dos simetrías en la arquitectura griega. La simetría axial, que es si me parten en dos con un hacha, el lado A, mi lado A equivale al lado B. Simetría rotacional, que si yo roto sobre mi mismo eje, a ver si me caigo delante de cámara, genero una forma que es circular, como el templo griego llamado tolos, o como es una flor, simetría rotacional. Bueno, la tercera característica es el refinamiento óptico, que nosotros señalamos, solamente el éntasis, el intercolumnio, que es la distancia ligeramente diferente entre columna y columna en el frente de un templo griego, y también la proporción aurea, el número de oro, digamos, que también se dice, ¿no? Que hay una relación estable si hacemos un cociente entre la altura y la base de distintas formas de un edificio, por ejemplo. Y después hay otros refinamientos, refinamientos a tal punto que si medimos milimétricamente un templo griego, nos damos cuenta que todas sus partes son ligeramente curvas para que las podamos ver rectas a la distancia y así desafiar a la distorsión óptica que tenemos los hombres en nuestro órgano de percepción. Entonces, hasta ahí llega la genialidad. Bueno, cuarta de las características que estamos enumerando, los materiales nobles y duraderos, que ya lo nombramos en las características generales del arte griego. Los griegos utilizaban materiales duros, duraderos, ¿no? Y además se fijaban mucho en los materiales que usaban, ¿no? En la selección de los mármoles, de las piedras. Y aquí hay que decir algo muy importante, que vamos a ver que el origen del templo griego era una cabaña de madera, pero después los griegos quisieron eternizar esa cabaña y ya no la hicieron más en material perecedero como es la madera, que perece, que después, a lo largo del tiempo, por ser material orgánico, se degrada. No, lo hicieron con la misma, digamos, hasta la misma tecnología que se construye en una cabaña de madera, construyeron un templo en piedra, en mármol, ¿no? Entonces pasaron de lo perecedero a lo duradero, materiales nobles y duraderos, ¿no? Bueno, Grecia tiene unas características, que tiene una topografía irregular, entonces montañosa, vamos a encontrar el mármol, tiene vetas irregulares, no es un material artificial como hoy día que vamos y compramos un plástico, una resina que es todo parejo, ¿no? El mármol tiene vetas, tiene una granulometría que suele variar de un material a otro y eso enriquece al templo porque lo hace único, ¿no? No vamos a encontrar dos templos iguales, no solo porque formalmente son diferentes, aunque nos parezcan que tienen una unidad de estilo, sino que además sus materiales, al ser materiales pétreos, mármol, con vetas diferentes, ¿no? Vamos a encontrar que eso también le da su propia personalidad. Por ejemplo, en la Magna Grecia vamos a encontrar templos de piedra, que la piedra era tan porosa, tan rugosa, que hasta la han como redecorado, la han cubierto con una capa que la ha hecho más sutil, más lisa, ¿no? Materiales nobles y duraderos, cuarta característica. La quinta, la arquitectura como soporte de la escultura. Esto es un tema fundamental porque hasta Bruno Sebi, que fue un historiador de la arquitectura italiano, que ustedes tienen que leer si más o menos quieren crecer un poco más después de terminar este curso, Bruno Sebi, en Saber ver la arquitectura, que es un libro muy famoso, dice que el templo griego era más útil para exhibir imágenes, es decir, relieves escultóricos, que para generar espacio interior para vivir. Entonces, el templo griego, para Bruno Sebi, parece más una escultura para exhibir formas, formas figurativas, que para habitar, ¿no? Entonces, la arquitectura como soporte de escultura, que ya vamos a ver en el capítulo de escultura, ¿no? Que se ponen metopas, relieves, de todo tipo, en el frontón están los principales relieves de a qué divinidad está dedicado el templo. El sexto, la policromía perdida que tiene el templo griego. Ustedes saben que en Grecia, hoy día, creemos que los templos eran monocromos, cuando pronto se supo en el siglo XIX que los templos eran policromados, que eran pintados de colores, pero el gusto ya se había formado, de modo que en el renacimiento, en el neoclasicismo, en el siglo XIX, cuando se imita un templo griego, se lo hace monocromo, porque si no parecería algo medio de mal gusto, porque se formó, con ese malentendido que creer que los templos griegos eran monocromos, se formó el gusto de la historia de la arquitectura occidental. En escultura también pasó, los griegos pintaban las esculturas, pero llegaron monocromas, porque el pigmento se fue perdiendo, igual que el pigmento de los edificios, y nosotros cuando a posteriori imitamos templos, esculturas, arquitectura griega, le imitamos monocromos, y no quedaría de muy mal gusto. Bueno, la séptima característica es que el urbanismo, el concepto de urbanismo que tenían los griegos, que va a dividir espacios entre espacios sagrados y espacios profanos. Entonces, vamos a ver que en la parte alta de la ciudad, Alto Acro, Poli Ciudad, en la parte alta, en la Acrópolis, está la parte sagrada, y abajo, alrededor, es donde vive la gente común y corriente. El concepto de urbanismo griego es muy interesante, porque si bien los edificios son regulares, están reglados, tienen, ya dijimos, medidas, están basados en la geometría, en la simetría, el terreno es irregular, porque es montañoso, de manera que las ciudades van a ser irregulares adaptándose al terreno montañoso. Y la última característica son los edificios destacados, que lo vamos a dejar ahora para el próximo apunte, porque si no se hace muy extenso. Gracias por ver el video.